El director de Rock School Center, muchas gracias por madrugar un poquito hoy para poder venir aquí. Espero que no tuvierais que esperar mucho rato porque hace un frío tremendo en la calle. Agradecemos que hayáis venido a ver a estos alumnos. Es una audición chiquitita, esta de las 11, porque tuvimos bajas a hora de última hora. Gastroenteritis, gripea, hay todo tipo de virus por ahí sueltos, por lo visto. Y entonces queda una audición de una horita escasa, más o menos. Y lo que quería comentar es varias cosas. Antes de empezar, una, eso, que es el festival de Navidad, que este ya es el tercer concierto. Ayer tuvimos dos, después de esto viene otro, por la tarde tenemos otros dos. Y unos 160 alumnos de los 400 que tenemos en la escuela se animan a tocar. Ayer me hizo mucha ilusión porque un alumno adulto dijo, Jorge, esto no puede ser bueno. Y yo, ¿por qué? Porque aquí todos los padres vienen a ver a sus hijos. Y aquí es al revés, a miña filla venme a ver a mí. Y yo, bueno, y eso está muy bien, ¿por qué no? Entonces, ánimo siempre a eso, a que no hay edad para aprender el resto de música. Lo bueno de dedicarte a esto, de estar así, una cosa un poquito medio pública, ¿no? Es que hablas con mucha gente y aprendes de todo el mundo y ves hasta las dudas de las personas, ¿no? Pues una señora que, es que vengo recién jubilada de Teruel. Y yo, bien, pues has trabajado toda la vida, te me deshorabas tu jubilación. Y quiero hacer cosas, pero me da vergüenza. Yo podría, ahí darías clase a gente de mi edad y yo, ¿y qué tiene que ver la edad en todo esto? O sea, para aprender no hay edad, ¿no? Da igual que sean peques que mayores. Eso es lo primero que quería comentar. Y lo segundo es, una, lo que comento todos los años, que nos demos cuenta de este muro invisible que hay aquí, del mérito que tiene estar actuando aquí, yo la primera vez que salí a hablar un micro, daba vergüenza. Yo, o sea, sudaba como un, o sea, una cosa, un nervio. El tiempo te da las tablas para las cosas. No, a veces no es cuestión ni de talento, ni no, a veces es cuestión de práctica, de repetir las cosas para acostumbrarte a hacerlas, ¿no? Y esto es una de las cosas que tiene muy bueno para los chavales, que a base de repetir, de salir aquí al escenario, cogen tablas, no solo para esto, cogen tablas para las actuaciones. Ayer tuvimos un niño que la primera vez parecía aquello Forrest Gump, porque salió, vio a la gente, dentro de un pánico escénico, y se fue, pero corriendo. Y ayer, en cambio, saludo a los padres, lanzó besos, cantó las canciones de los compañeros, no se quería marchar de ahí atrás, quería quedarse ahí, disfrutó en el escenario. Eso es lo que lo dan, las tablas, ¿no? Y ahí viene vuestra parte, que aquí voy a hablar, claro, como padre, ¿vale? Y vuestra parte es, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero lo primero que queremos para nuestros hijos es que sean felices, eso lo tenemos claro todos, ¿no? Después, yo creo que algo de acuerdo conmigo vais a estar, lo segundo, a lo mejor no en este orden, ¿eh? No en el mismo orden que yo, pero que sean buenas personas. Invertir en la formación de los hijos es tratar de que sean buenas personas. Además, yo, y aquí yo creo, hablo como en nombre de casi todos, es nuestra prioridad. Por delante de todo, yo a mi hijo, por ejemplo, cualquier cosa de formación trataba de echar una mano, ¿no? Entonces, estáis invirtiendo en formación. Y, ¿cuál es la tercera cosa? Que se me fue de la cabeza, ya voy mayor. Pero bueno, lo importante es eso, es esa formación. Ah, y la otra cosa muy importante, por lo menos para mí, y que no se ve cuando son pequeños, y que estamos fallando un poco a veces los padres en eso, en estos tiempos, que es que tengan autonomía. Que los niños crezcan, y el mayor valor que le podemos dar, los mayores valores que le podemos dar, una es la formación, y otra, que crezcan cogiendo, teniendo autonomía personal. De manera que, cuando lleguen a ciertas edades, tú sabes que pueden volar, con todo el dolor del mundo, pero sabes que pueden volar, y tú te quedas tranquilo, porque tienen todos los recursos y habilidades necesarias para volar, para poder salir al mundo adelante, ¿no? Entonces, aunque no lo creáis, ese gesto de que los dejáis solos, allá arriba, ahora están hablando entre ellos y conociéndose, relaciones sociales, que es muy importante, y el hecho de que salgan por ahí con la profe, y estén ahí esperando solitos, se están enfrentando a un momento de autonomía personal, de gestionar sus propias emociones, porque van a salir a aquel escenario, de demostrar cierto coraje y valentía por atreverse a tocar delante de todos vosotros, y es una manera de ir cogiendo autonomía desde peques, ¿vale? Sé que es un gesto pequeñito, pero así se hace la formación de los chavales, y decir, de los críos, ¿no? Algunos no son tan críos, pero de los chavales, ¿no? Y que va poco a poco, y es eso, es que sean buenas personas, que tengan una buena formación, y poder darles esa autonomía. Y aquí ya sé que estoy hablando como el típico papaya, pero es como lo veo yo. Entonces, vamos a empezar con un primer, ya digo, es un concierto chiquitito, un bloque de pianistas, antes de que me reñan las profes de piano, y empezamos con Blanca Suárez, We Wish You a Merry Christmas. Un fuerte aplauso para ella. Sale con su profe Bea, también un aplauso para la profe. Gracias. Un fuerte aplauso para la profe Bea, también un fuerte aplauso para la profe. Un fuerte aplauso para la profe Bea, también un fuerte aplauso para la profe Bea, también un fuerte aplauso para la profe. Blanca no me conoce de nada, y las fui a buscar ahí arriba y me decía, estoy muy nerviosa. Y son unos, yo dije valientes, no, son osados, porque me están diciendo ahí, Jorge, es que algunos lleva un mes, y ya están tocando aquí, ¿vale? Dani Gómez Cascabel. Gracias. 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 Es que estas niñas vienen monísimas de la muerte. Rosalía Pérez, estrellita. Un aplauso para ella. Gracias. Rosalía Pérez Rosalía Pérez Rosalía Pérez Aplausos 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 Seguimos ahora con Gala García, Largo de la Sinfonía del Nuevo Mundo. Un aplauso para Gala. Aplausos 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 Amén. 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 Seguimos con otro pianista, ahora es Mateo Cerezo, Jingle Bells. Un aplauso para Mateo. Mateo Cerezo Seguimos ahora con Inés López, It Came Upon The Midnight Clear. Un aplauso para Inés. Un aplauso para Mateo Cerezo. 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 A veces ves hasta camisetas por ahí de Pink Floyd y cosas así. Dices tú, bueno, Michael Jackson, pues algo tendrán para que pasen 20, 30, 40 años y siga estando ahí en la cultura musical de las nuevas generaciones. Ayer pasó que un montón de, sobre todo guitarristas interpretando temas de hace muchos, muchos años. Pues es el caso de ahora de Saray. Saray Ponce va a interpretar Don't Stop Me Now. Un aplauso para Saray. Un aplauso para Saray. Tumo por Saray. Un aplauso para Saray. Un aplauso para ti. Gracias por ver el video 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 No Bye 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 We Bye People Bye Bab Es que ahora me mola tener una Fender, Stratocaster. Sí, pues que me mola más Strato que Telecaster, que no sé qué yo. A ver, entonces es un mundo inabarcable y no paran. Y es casi como, ya llega un momento que es como una obsesión. No, pues ahora necesito el siguiente pedal, el siguiente delay, el siguiente reverb. Y están continuamente comprando material. Lo voy comentando, por si acaso. Vamos ahora ya con el último bloque. Estamos terminando ya los últimos pianistas. Empezamos con Alicia Fernández, Wildest in Dreams. Un aplauso para Alicia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Chaval, yo no sé qué estás haciendo en tu vida Pero tu futuro va por aquí O sea, lo tienes claro, ¿no? Bien Ya le voy a llamar el Pipas A los técnicos de sonido muchas veces le llamamos Pipas, ¿no? Pues ya le voy a llamar Ángel el Pipas Hace mucha ilusión ver cómo van pasando los años Y va a sentir esa cantera de alumnos Pues hay algunos que se van dedicando a esto Porque les gusta mucho la música Y poder incluso darles esa salida dentro de la escuela En la que se informaron, ¿no? Entonces, denota dos cosas Una, que la escuela coge músculo Y ya está estable Después de tantos años Creo que este es el 11 Y otra, que uno se va haciendo mayor Evidentemente, no queda otra, ¿no? Bueno, pues cerramos ya con Ángela Lucía It came upon the midnight clear Un aplauso para ella Gracias 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 Amén. Amén. ¡Venga, chicos, vamos! ¡Venga, chicos! Gracias, ¿eh? Que aún estamos a mediados ni a mediados de mes, ¿vale? Muchísimas gracias por venir. Gracias. ¡Venga, chicos! Gracias. 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 Gracias.